Poder participar nuevamente A nosotras nos gustaría mucho que también pudieran venir a visitarnos el día de mañana Y hoy vamos a hacer el día de mañana Nos gustaría que nos acompañaran Vamos a tener una firma de autógrafos y la venta de souvenirs A todas las personas que nos compren CDs, discos y fotografías Van a poder tener una firma, un saludo Y también una fotografía personal con su teléfono ¡Gracias! ¡Otra vez! Y decimos que la siguiente canción es Rápido Másitos los Aquiles Así que nos acompañaran en el clipe Con el otro En el estilo Como y comer No sea el buen protagonismo ¿Qué es el video de la música? ¿Qué es el video de la música? ¿Qué es el video de la música? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!